i qué tal como estás un placer saludarte de nuevo es una ilusión para mí inmensa es una satisfacción alucinante el hecho de volver a estar aquí contigo créeme es una es una sensación como de estreno cuando uno estrena algo nuevo ilusionante bonito y además date cuenta de una cosa y es que nadie absolutamente nadie salvo tú que estás inscrito en guillermo durante televisión nadie hace estos ejercicios ni ve estos ejercicios ni cambia su voz con estos ejercicios comprendes así que el hecho de que estemos tú y yo aquí juntos es una oportunidad única de mejorar de cambiar la voz y por supuesto cambiar también la mentalidad y la forma de ser la forma de ver el mundo la forma de enfrentarse a acontecimientos cotidianos que son acontecimientos comunicativos sin la comunicación no triunfamos sin una comunicación alucinante impactante positiva no triunfas ya te puedes gastar el dinero en ocho mil euros seis mil euros tres mil euros en un curso de súper seo de vixe o de no sé qué seo que como no tengas un buen producto y una buena marca personal no vendes nada absolutamente nada y empezamos a trabajar antes de salir a correr no te plantas delante del espejo preguntándote qué opina la carretera de tu ropa no escucha sus chistes ni finges que son graciosos para correr sobre ella no te resultaría más fácil correr si te pusieras ropa más sexy la carretera no se fija en si llevas o no los labios pintados no le importa tu edad no te sientes incómoda porque ganas más dinero que la carretera sin embargo cuentas con ella cuando quieres tanto se ha pasado un día o un par de horas desde vuestro último encuentro lo único que le importa a la carretera es que de vez en cuando le hagas una visita nike nada de juegos solo deporte maravilloso 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 gracias por estar en guillermo volante televisión es un placer tenerte aquí y es un honor compartir estos ejercicios contigo nos vemos en el próximo vídeo sé feliz es una orden gracias por verme ah